Hola a todo el mundo también y muchas gracias a los que en estos capítulos anteriores habéis estado comentando, dando feedback y apoyando. El día de hoy, Fuerza Mental parte 2. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Un Café con Lili Marga. Y el día de hoy quiero decirles que estoy haciendo alusión a el movimiento olímpico con mi corona griega. Aquí intenté peinarme y todo el set. Quiero darle gracias a mi estilista personal que hoy se levantó muy temprano para ayudarme a peinarme. Pero esto es en tu honor Marga, porque la verdad es que eres una persona exitosa que admiro muchísimo, que está en la usana, que lideras la gestión deportiva en un nuevo concepto. No nada más de ser dirigente, sino de estar cercana a los atletas. Tú eres amante del deporte y vives como un atleta. Y eso es algo de las cosas más increíbles creo, porque para entenderlo tienes que vivirlo. Exacto. Y mira, yo había pensado Lili, como hicimos ya la parte 1, recordarle a todo el mundo que está viendo estos capítulos, el recap del capítulo de la primera parte, en la que llegamos a la conclusión de que por lo menos a nosotras lo que nos había ayudado muchísimo en esta parte de este entrenamiento mental, es siempre tener en mente un porqué, que suena a topicazo, pero aquí tengo este libro de Empieza con el porqué. Lo recomiendo, lo recomiendo y puede ser un atopicazo, pero ayuda. Segundo, pedir ayuda siempre que estés bloqueado en alguna área en la que sientes que no puedes avanzar como querías, o sea, no tener miedo a pedir ayuda. Pero lo más importante que dijimos y que es con lo que me quedo, es que no le dejes nunca a nadie que te diga lo que no puedes hacer y dónde no puedes llegar. Y yo creo que ahí es donde yo te admiro. Todas las veces que te han dicho, oye, ya eres mayor o no esto, no esto, y tú has seguido, has seguido, y lo estás demostrando con el ejemplo. Y creo que somos un ejemplo de, somos pioneras en lo que hacemos, ¿no? Tú en la gestión deportiva, yo en el deporte, ambas viniendo de un background de universitario y cómo hicimos esa transición. Pero yo creo que dentro de todo esto y todos estos éxitos que podemos contar y compartir con la gente, también hay momentos de vulnerabilidad y momentos en el que no podemos. Y creo que eso queda súper bien con lo que acabas de mencionar, que es el decir, no puedo, o el decir, el pedir ayuda cuando no sabes hacer algo. Porque creo que todos necesitamos ayuda de cierta manera y en muchos momentos. A todos nos va a pasar. Sí, pues totalmente. Y entender un poco la vulnerabilidad, no como la parte mala de la vulnerabilidad, sino cómo darle la vuelta, darle la vuelta a esa tortilla para que el poder de la vulnerabilidad sí te ayude. Y la verdad que, o sea, esto sí que no está preparado, pues es que es casualidad, que otro de los libros que me ha venido brutal esta cuarentena, el método bravo de comunicación, sí que es uno de los temas que toca la vulnerabilidad, ¿no? Yo estoy anotando tus libros, Marga, y se los vamos a dejar a nuestros amigos aquí en el link, los vamos a dejarlos. Genial, los podemos dejar luego en YouTube, estupendo, sí, sí, eso seguro. Pero justo hay una recomendación, a ver un vídeo de una charla de TED que está en YouTube de Brené Brown y se llama El poder de la vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, vas súper ligado a lo que tú has dicho y yo creo que es tener eso en mente, que no veamos la vulnerabilidad como una debilidad, sino cómo le das la vuelta para que esa vulnerabilidad te impulse. Súper recomendado ese vídeo, yo lo he visto más de una vez y créeme que en muchos momentos de mi vida me puedo relacionar, yo creo que como tú dices, la fuerza de la vulnerabilidad, sobre todo no tanto para darle la, se puede decir darle la vuelta a la tortilla, pero no para regresar a quien eras o para quitar ese momento, porque creo que o ganas o aprendes, ¿no? Pero en esos momentos, por ejemplo, yo como atleta, tuve un momento después de las Olimpiadas de Río donde a lo mejor no tuve el resultado que yo quería, la competencia se acabó en 25 segundos, me sentí triste, pero ese momento de vulnerabilidad, el poder pasar toda esa parte, el pedir ayuda, el tener a la gente que quería alrededor de mí y descubrir gente nueva, quitar gente que ya no quería, fue como un redescubrimiento de mi persona que me ayudó a llegar al momento en el que estoy hoy, ¿no? Que estoy más feliz que nunca y sobre todo me llevó a tener la competencia de mi vida en el 2018, ¿no? O sea, del 2016 al 2018 te puedo decir que yo creo que crecí como persona enormemente, pero fue gracias a algo que en su momento yo lo vi como un fracaso, pero que cuando se fue transformando, cuando fui aprendiendo cosas, cuando me fui conociendo, que aún hoy en día me sigo conociendo y sigo leyendo libros tanto de autoconocimiento como de superación personal y también nos dirán, ¿no? Muchos amigos, pero si tú eres la que da consejos o tú nos das consejos, pero al mismo tiempo nosotros pedimos consejos y la gente que nos da consejos pide consejos porque a fin de cuentas creo que nadie puede solo. Este tren tiene esa representación, es el tren de mis sueños porque aquí no solo voy yo, el llegar a una meta requiere un equipo y como hablamos ya de la rutina, ¿no? O sea, para llegar son pasos y la gente que me acompaña, me acompaña en este tren, este tren no para. Oye, además es muy chula la locomotora, ya sabes que yo soy así una apasionada de las máquinas en general. Sí, coches, trenes, aviones. Pero qué buena la comparación, ¿eh? Y yo también, la verdad es que lo de la vulnerabilidad me lo llevo mucho también al campo de los negocios y de mi trabajo porque tú lo has dicho, o sea, yo no me considero, no sé, no sé cómo decirlo, has dicho, somos pioneras, sí es verdad que en mi trabajo hay pocas mujeres todavía, las que tengas de referencia, no me considero nadie extraordinario, nadie especial, pero sí que es verdad como siento que en algunos campos, igual que tú siendo de las primeras nadadoras mexicanas que está cambiando las cosas, pues al intentar cambiar esas cosas, y sobre todo por ejemplo en mi estilo, que es un estilo de intentarse quién soy auténtica, en mi día a día esa vulnerabilidad está presente, ¿no? Porque el ambiente en el que me muevo, pues a lo mejor todavía no está tan, no sé cómo explicarlo, no tan adecuado a estos modelos, sí es, entonces vas sobre eso cada día, y lo importante que es como tú has dicho, no rendirse, revaluarlo y atajarlo para seguir con tu objetivo final, ¿no? Y Marla, eres, eres una mujer extraordinaria, yo soy testigo, yo te admiro muchísimo, lo que tú has hecho de esa transición de ingeniero espacial y ser increíble dentro de lo que estudiaste, y decir, ahora quiero estar en la gestión de deportes y ser increíble en eso, y estar en la capital del olimpismo que es la osana, ser mujer, ser mujer joven, has tenido retos, yo estoy segura, porque no hay nadie que haya llegado al éxito sin retos, y has tenido momentos de vulnerabilidad, te lo puedo apostar, pero estamos aquí porque lo que mencionaste al principio, mucha gente nos ha dicho no puedes, ¿no? ¿Cuánta gente nos ha dicho no puedes? Y al final creo que sí somos una referencia, no lo veo tanto como de veanos, sino de, si nosotras podemos, ustedes también pueden. Claro, y si a nosotros esto nos ha ayudado, pues se trata de abrir camino para otra persona que lo quiera hacer, puede hacerlo igualmente, eso es lo que a mí me encanta, la sensación de que cada uno se abra su camino auténticamente, y si a alguien le sirve, pues como hemos dicho siempre, que lo coja, ¿no? Y no ver este reto o el camino hacia el reto como una batalla, ¿no? Verlo también un poquito como, no me voy a rendir porque todos nos hemos querido rendir, a lo mejor hemos tenido baches largos en nuestra vida, pero dentro del día a día también hay momentos donde nos queremos rendir. Estoy segura que te pasa que hay veces que dices, es que no, pero lo terminamos haciendo, como tú dices. Claro, a ver, y luego es que también hay que entender un poco estos conceptos que lo de no rendirse no es como imaginarte una batalla brutal o en tu superobjetivo de llegar a unas olimpiadas, no, es que tú puedes ir por ese proceso de querer rendirte en tu día a día. O sea, rendirse es, por ejemplo, saber que tienes que hacer cierto entrenamiento que te va a acercar a tu meta y pasas por la cuestión de rendirse, ¿no? Entonces yo creo que ligado a la vulnerabilidad viene muy honesto admitir que los que hemos ido consiguiendo cosas, o en tu caso, no es porque no pases por esa tentación de rendirte, porque todos, cuando suena un despertador a las 5 de la mañana o en mi caso igual, cuando pues me tengo que levantar aquí en Suiza a nadar y en Nieves o las... Igual, estoy cogiendo a lo mejor el autobús a las 6, quieres rendirte, pero hay algo más fuerte que tú que tira, que tira y que ese rendirse viene de todos los días, no siempre hay que pensar como un gran objetivo, es el día a día, ¿no? De cara a eso. Creo que tiene mucho que ver con la fuerza de tu porqué, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado y creo que es la base de todo y ahí está Start With Why, un super libro, pero te recuerda que si no hay un porqué, no va a haber un cómo, ni un cuándo, ni un con quién. El porqué es lo más importante de esto y creo que como tú dices, desde la mañana existen tentaciones de rendirte, pero aquí la cuestión no es de tenerlas porque todas las vamos a tener, es cuando dejas que esas tentaciones te venzan. O qué haces, ¿no? Porque por ejemplo, para mí, cuatro cosas que realmente me ayudan mucho a decir cuando vas por estas tentaciones, que lo mismo, nadie es perfecto y algún día pequeñito pues te baten, o sea, que eso también hay que contar con ese porcentaje de flexibilidad, uno es lo que tú has dicho y ya dijimos, es visualiza tu objetivo, o sea, la foto más grande que hay más allá y por qué es ese porqué, o sea, que esa fuerza mayor que tú, que es mayor que tú y que muchas cosas, en mi caso, por ejemplo, con el movimiento olímpico, pues sí, lo reconozco, hay una pasión, dentro hay unas ganas de querer seguir mejorando las cosas para darle de vuelta al deporte lo que el deporte me da a mí, que me puede. O sea, yo diría es que digo, ya, no puedo más, si estás en reuniones donde eres diferente y gente, pues sobre todo hombres mucho más mayores, que no entiende, que no sé qué, da igual, tira de ti. Entonces, es tener algo mucho más mayor y visualizarlo. Dos, cuando tú vas haciendo tus objetivos, tanto para mí en entrenar, en el trabajo, visualizar lo bien que te sientes cuando dices, wow, me he propuesto esto, lo mismo para ti, seguro que hay muchas maneras que dices, Dios mío, ¿por qué voy a ir ahora a nadar? Y acabas de entrenar, te ha salido el mejor entrenamiento y dices, wow, me siento genial. Entonces, intento siempre pensar, vale, voy a hacerlo aunque me cueste, porque luego me voy a encontrar bien. Y luego, esto puede, de nuevo, puede sonar a tu picazo, pero el anuncio de Nike, de Just Do It, hazlo, de verdad, muchas veces es así, porque como te empieces a cuestionar las cosas de tus objetivos, puedes empezar como en un, te atrapas ahí, de no, y a veces no, o sea, me has despertado arriba, he decidido dar esta presentación, la doy, he decidido ir por aquí, voy, ¿no? Y luego ya recalcularás, pero a veces no pienses tanto y hazlo. Y yo vuelvo, eso es para mí como tres consejos, pero luego lo que tú has dicho muy importante de pedir ayuda o no, a mí de verdad, un gran aliado son los libros. Y he puesto aquí unos cuantos porque son libros que a mí me han ayudado y que a día de hoy son libros que si tengo que volver, vuelvo a leerlos, porque siento que me refrescan y me recuerdan y consolidan técnicas o trucos o creencias o rompen creencias limitantes que me ayudan a seguir en esa dirección. Entonces yo, es verdad que siempre pensamos pedir ayuda a personas y todo eso, pero no siempre tienen por qué ser personas porque esas personas le han puesto su conocimiento en los libros, ¿no? Y que es parte de lo que intentamos hacer tú y yo también en estos capítulos, que es poner nuestras experiencias y nuestros conocimientos en estos pequeños episodios para que ustedes lo sigan. ¿Cuál es el recap, Marga, del día de hoy? Pues mira, para mí, con lo que has dicho tú y lo que hemos complementado, me quedo con un recap de entrenamiento mental o cuatro pasos para mí fundamentales para lograr cualquier objetivo. Lo primero es definir el qué, o sea, tener esa meta, ese objetivo. Segundo, el por qué. O quien quiera, pues al revés, ¿sabes? Estoy a gustos los colores, pero por qué y ese por qué te va a dar la motivación. Y el tercero es poner una estrategia que no es nada más que tener tu planning y rodearte de las mejores personas que puedas formar ese equipo para que te ayuden a conseguir esa meta. Y yo creo que esas tres cosas de A, punto de partida, aclaran. Completamente. Creo que lo que acabas de decir es importantísimo y yo me quedo con ese con quién. Con las personas que te rodean y que son las que al final cuando eres vulnerable, cuando necesitas ayuda, saber a quién acercarte es lo más importante que te puede pasar. Y yo quiero lanzar un challenge a nuestros amigos. El día de hoy les vamos a pedir que se pongan una meta a corto plazo de una semana, que nos comenten cuál es su meta y que nos digan cómo lo van a hacer y quiénes van a ser sus aliados para cumplirla. Y en una semana nos vemos. Nos cuentan si pudieron. Muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo episodio de Un café con Lili. Bueno, venga ese café. Bye Lili. Chao.